Hola a todos, hoy me voy a ocupar de un fallo de la Cámara Nacional en lo Civil, Sala F, donde se analiza un caso de responsabilidad por vicio de la cosa. Lo interesante de la cuestión es que esa cosa es un electrovisturí que fue utilizado en una intervención quirúrgica, una operación de rodilla, donde justamente por un defecto de este aparato se produjo un incendio, se prendió fuego la camilla en la que estaba el paciente, el actor, y este sufrió una serie de lesiones. Además, demandó al médico interviniente, demandó al prestador del servicio de salud y a la ART, porque esta operación se realizaba en virtud de un accidente de trabajo. Uno de los aspectos interesantes, probablemente el más interesante del caso, es que el hecho se produjo ya vigente en el actual Código Civil y Comercial. Por lo tanto, los jueces aplicaron el artículo 1768. Ese artículo se refiere a la responsabilidad de los profesionales liberales. Y en una parte de ese artículo se establece que estos profesionales liberales, por ejemplo, el médico interviniente, responde en forma objetiva por los daños producidos por el vicio de las cosas. No los riesgos, no el riesgo, sí el vicio. Esto por la remisión que hace el artículo 1768, que en materia de vicio de la cosa, remite a los artículos 1757 y 1758. Por lo tanto, el médico interviniente, en su carácter de guardián de la cosa, va a responder en forma objetiva por el daño causado, en este caso, por este electrovisturí. Al no poder demostrar causa ajena y presumirse su carácter de guardián por estar usando la cosa, el médico va a responder. Es un caso de responsabilidad objetiva de los médicos que surge del artículo 1768 del Código Civil y Comercial. Además de eso, responde el prestador del servicio de salud, el otro prestador del servicio de salud, en su carácter de dueño del electrovisturí, y también va a responder la ART, dado que, en forma similar a lo que ocurre con las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, cuando utilizan un servicio de cartilla, es decir, que en este caso, el trabajador tiene que acudir a uno de los prestadores que está dentro de la cartilla de la ART, se entiende que también está prestando a la ART el servicio de salud, y responde en su carácter de principal por los hechos de los dependientes. Un caso muy interesante por el encuadre, por el hecho de que se aplicó el actual Código Civil y Comercial, que tiene este artículo, que en su momento había despertado discusiones al establecerse este supuesto de responsabilidad objetiva del profesional liberal para el caso de daño causado por vicio de las cosas. Recomiendo la lectura del fallo, y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.